Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos. Nada nos va a ser, no habrán pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.